Cómo, 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 cómo fue Empuñando ya la rima, mi tono se esliza Son palabras muy severas y a la vez muy precisas Como sismo, moviendo, haciendo que tiembre el suelo Munición de palabras preparado para este duelo Con mi verso esgrimando, mi ficha siempre ando al mando El tiempo pasa y estaré rimando fuerte cataclismo Astuta cucaracha, mis palabras son severas Cortantes como hacha, respeto, conceptos cada quien en su mundo opina I wanna say what's up, a los parches en la esquina Tóxico veneno, sonante como trueno Mi lírica patrulla narra y a la vez comenta y representa América Latina, tenebrosa las ciudades y los barrios que la gran uve reposa Vuelve a atacar, contraataca, a los desangradores yo les pego con mi estaca La etnia, 527 producciones La etnia, 527 récords La etnia, 527 en las calles La etnia Debajo el sol, cualquier cosa puede suceder El mundo es una lucha despierta al anochecer Hardcore, rompe las barreras del sonido La sombra criminal, hoy te hablará al oído Anonimato a plaza, el barrio ya está en la tarima Fue América Latina quien produjo esta heroína La etnia, pateó la puerta, no pude esperar que fuera abierta La calle fue su impulso, el hip hop es su fuerza Mal que tiene las preguntas, la calle tiene respuestas El que quiere ganar, se ha metido en las apuestas El sello ha llegado y la fiesta es a otro estilo Cerveza pa' la etnia y de vareta Más de un kilo no hay canícula Cada quien su humo y su película El auto sospechoso, 527 matrícula Rumores de avalancha va agresiva y corrosiva Hordas de avanzada, etnia lírica viva La etnia, 527 producciones La etnia, 527 récords La etnia, 527 de las calles La etnia La ceremonia, lista, esto se ha iniciado Tercer round directo calle Es ahora comenzado from Colombia Cocaína, 100% fina Kilo de pureza representando mi rima El gordo de la etnia llega con su estilo fuerte Micrófono villano desde la cuna a la muerte Sinfonía subversiva para las calles latinas Rimas que representan sus rincones Sus esquinas, independencia va gritando El mundo americano, boca nada grande De humo y la cerveza en la mano De la selva de cemento Los gritos reprimidos, los leones en su trono Estilos aguerridos, el cañón va estallando La lucha es hasta la muerte 527 batallón, milicia fuerte Lírico venenoso, asaltando una vez más El Kaiser es mi alias y de nuevo aquí va La etnia 527 producciones La etnia 527 récords La etnia 527 en las calles La etnia La etnia La etnia La etnia La etnia La etnia Gracias por ver el video.